Espera, espera. Ya. No me vayas, no me vayas, no me vayas, no te vayas. Es que agarre el revunto. Oh! Dios! ¡Manto Río! ¿Dos te esperan del campamento? No, sí, me vayas. Y nada, no sé. Me damos mucho a Claudia. ¿Me conseguí un avión? Me llamo, me llamo Claudio. Quiero entrar a la gran hermano. ¡Ay! Me llamo Kenny, soy reganchero. ¿Me damos la arma? ¿Me damos la arma? Si, no sé... ¿No puedes casar a la arma? ¿Vamos a bailar con la pelota? ¿Vamos a bailar con la pelota? ¿Los vamos a bailar a los de C2C? ¿Al que se duerma? ¿Le vamos a bailar a los de C2C? ¿Le vamos a bailar a los de C2C jugando a la pelota? Sí, vamos a bailar. Lo que soñamos. Seguí soñando, seguí soñando. Acá, chicas. Digo lo que quieran. Cuéntenme en algo, ¿qué esperen en el campamento? Que sea un asco. De verdad. ¿Allá? No teníamos otra historia, había un avestruz. No había un avestruz. Un avestruz llamaban a Nicolás. Nicolás, señor.